Este programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando Profesionales Exitosos Estudiantes Internacionales, Bienvenidos Bueno, les quiero hablar ¿Y usted tiene un consejo? Sí, un consejo espectacular Porque además a esta hora, bueno, ya nosotros estamos hambrientos, es la verdad Pero usted cuando tenga esos antojos Ya sabe que su sitio favorito va a ser Tripazzi Restaurante Porque además es una familia espectacular, cariñosa Toda la familia trabaja en el restaurante Rosana prepara, además que es una especialista en comida italiana y comida libanesa El restaurante tiene las dos gastronomías Y ella es maestra repostera Es decir, es experta en todas las áreas de la cocina Así que desde las entradas hasta el postre van a ser una delicia para su paladar Y le digo, le garantizo que cuando regrese el sabor va a ser superior Así funciona Tripazzi Restaurante Que mezcla la comida italiana y la libanesa Porque Rosana es de familia italiana Y por supuesto, sus seres queridos le enseñaron los secretos de esta gastronomía Pero su esposo es libanés y su suegra le enseñó todos sus trucos Así que tiene la experticia en ambas gastronomías Y usted lo va a tener, lo va a comprobar cuando le sirvan en la mesa Cada uno de esos platillos deliciosos del menú de Tripazzi Restaurante Donde estamos? En el 2600 del Northwest En la 87 avenida, en el número 26, aquí en Doral En el 33172 Los puede buscar con detalle, todos los detalles del menú En www.tripazzi-ristorante Y también los va a ubicar en las redes sociales Como Tripazzi en el Facebook Como arroba tripazzi-ristorante En el Instagram Y a Rosana como arroba rosanagourmet El teléfono 305-477-6868 Para que haga su reservación Tripazzi-ristorante Yo estaba leyendo la presentación de nuestro próximo invitado Para quienes estamos perdidos en la vida, esto es una maravilla Porque activa tu GPS Bienvenido Por lo menos él empieza el reconocimiento Sí, claro, lo que estamos perdiendo Activa tu GPS es el libro que nos presenta La más reciente producción de Julio Bebión Bienvenido de verdad Gracias por visitarnos en el programa Bueno, yo soy fan Por eso es que Julio está aquí Y me lo cariño, así que tocará Y ya, me quedé con él, no me importa Pero te lo presto compañero Espero aplicarlos a mi vida para inspirarlos Los libros son para prestar Si tú sabes que dicen Dos clases de tontos Lo que prestan los libros y lo que los devuelven No, pero a mí me gusta prestar los libros Sobre todo si te dejaron algo A mí me gusta devolverlo Claro, claro, claro Julio, por qué es importante activar el GPS Y cuál es la esencia de este mensaje Yo participé justo en una conferencia En volver a mí En volver a mí, sí es verdad No era activa tu GPS Pero creo que tu mensaje fundamental Si no me equivoco Y perdóname si no doy con el centro de tu discurso Es que no perdamos el tiempo en esta vida Y no esperar a tener 80 años, 90 años Para decir, ay, si yo hubiera hecho No perdamos el tiempo Y no lleguemos a esa edad Diciendo, ahora es que aprendí a vivir Sí, y saber que tenemos los recursos Para vivir bien Muchas veces creemos que depende de alguien O de algo O de que me pase algo O que llegue alguien a mi vida O que me vaya a tal lugar O que se vaya a tal persona Y en realidad todos tenemos los recursos Lo que pasa es que son invisibles e internos Entonces, bueno El libro, este libro Aspira a eso Y es a darnos cuenta que Sabes, el GPS Es lo que usamos en los carros Cuando sabemos a dónde queremos ir Pero no sabemos cómo llegar Exacto ¿No? Entonces Y en la vida andamos así Porque todos sabemos más o menos Lo que queremos Pero no sabemos cómo llegar a eso Y en el medio vamos negociando Y a veces terminamos tomando otro camino Volviendo a retomar el camino Pero a veces muy tarde Y hablo de tarde Porque tenemos un cierto tiempo Digamos, más de 100 años no tenemos A lo que mejor les vale Tenemos 100 años Y además porque muchas veces Nos quedamos Y decimos Bueno, me hubiera encantado Pero esto no es para mí Y yo creo que es esencial Que los seres humanos Hagamos lo que vinimos a hacer Perdón, te interrumpo Porque esa expresión Que acabas de decir Se coincide con la pregunta Que tenía en mente Porque cuando dice Todos sabemos a dónde queremos ir Y el GPS nos ayuda A cómo llegar Sí Algunas de esas pérdidas Que nos echamos Por no tener la conexión Con el GPS Tiene que ver con la autocensura Es decir Bueno Me provoca hacer esto Pero no lo hago por aquello Entonces después viene Lo que llamaba el libertador Los me aculpas a destiempo Ay, si yo hubiera hecho tal cosa Ay, ¿por qué no hice tal cosa? Vamos, vamos A ver Para censurarte Antes debes saber Qué vas a censurar Entonces todos sabemos Lo que no siempre Es que confiamos en eso Es decir No es que no lo hemos escuchado Todos sabemos Todos hemos sentido Qué es lo que nos gusta Y si por lo menos No nos hemos animado A pensarlo Al menos hemos sentido Hemos sabido Que era por allá Hemos sabido Que esto no era para mí Hemos sabido Internamente De nuestro Bueno, de nuestra razón De vivir Cuáles son nuestros talentos Entonces a veces Sí, lo que hacemos Es no escucharnos Nos hacemos los locos Pero el costo de eso Es muy caro Quiero que gran parte De las enfermedades De estos tiempos De los divorcios De los dramas humanos De los dramas financieros ¿Cuántas veces Por no hacer Lo que sentimos Que tenemos que hacer Tratamos de comprarnos Una vida De lo que se compra Con tarjetas de crédito Con buenos salarios Pero que no nos funciona ¿Cuánto menos Invertiríamos En ropa Y en agradar A la gente Si nos sintiéramos Cómodos Con nosotros mismos ¿No? Entonces bueno Por ahí va el libro Y es como para Reencontrarnos Con nosotros Y nunca es tarde Para redefinir Hacia dónde queremos ir Bueno, no vamos a revelar Todo lo que dice el libro Para que usted lo adquiere Y se lo lea con calma Y por supuesto Allí ya descubra Cuáles son los consejos Que le da a Julio Pero hay otras Tantas conferencias No sé si coinciden Todas aquí En activar el GPS Pero esa de volver a mí ¿Cómo regresamos A quienes somos En realidad Porque hemos esquivado Porque quizás Hemos volteado la mirada Y no queremos Asimilar Que ese es El pedimento De nuestro corazón Y nuestro espíritu Sino que actuamos En función De lo que los demás Esperan de nosotros Y no de lo que nosotros O lo que nosotros Creemos Que los demás Esperan de nosotros Porque a veces Ni siquiera nos dicen nada Pero asumimos Lo de lo que más espera Y terminamos siendo Esclavos de eso Ahí es cuando En el libro Hablo de la personalidad Y el alma Como dos fuentes De información interna ¿No? El alma que siente Y dice Bueno, esto no es para ti Y la personalidad Que dice Bueno, pero te conviene Y la personalidad Le va ganando el alma Al alma Un tiempo Eso no es eterno Yo creo que El gran regalo Que nos da la vida Es el paso del tiempo Entonces lo que no lo ves ahora Lo ves después El tema que el después Bueno, requiere un montón De energía que a veces Ya no tienes O requiere que mires atrás Y dices ¿Por qué dejé pasar Tanto tiempo? Entonces el tiempo Es como el factor Que nos pone En juicio En esta vida A ver si estamos Realmente viviendo Cómo usamos el tiempo Que es algo que Generalmente la gente Que dice tenerlo todo Pero no tiene tiempo Daría todo lo que tiene Para tener tiempo Por tener tiempo Como decía Mi mamá siempre dice Lo mejor que hizo Dios Fue un día detrás del otro Exacto El tiempo es el que ayuda Para todo Así es Vamos rápidamente Porque no podemos dejar De invitarles a la presentación De los libros Del libro Va a tener tres presentaciones La primera va a ser Este sábado 28 de mayo En Orlando ¿Dónde va a ser? ¿En qué lugar? Es un hotel Es un hotel Bueno Ustedes chequen Vayan a mi página Que es juliobebione.com A la página Ahí está la información Bueno esto es en Miami Sí Igualmente van a juliobebione.com Y ahí pueden conseguir Pero además En tus redes sociales En el Instagram Como juliobebione Está todo Ahí van a encontrarlo todo Y la de Miami Es el día 4 de junio A las 6 de la tarde Ahí está la dirección A las 3 A las 3 de la tarde Ok Exacto Y luego A los amigos Que nos están viendo Desde Nueva York 4 días después El 8 de junio Estará también En la presentación De su libro Activa tu GPS En Nueva York Además lo pueden conseguir En Amazon En Amazon Y en las librerías Sí, sí, sí Perfecto ¿Sabes qué? ¿Aquí en las librerías También están? Sí, porque depende De las distribuidoras En este caso Salió con una editorial española Que distribuye En Barnes & Noble Y todas estas tiendas Maravilloso Te iba a preguntar Sobre el carácter Porque me ha ocurrido La gente no cree Que yo tengo mal carácter Pero sí lo tengo Sobre todo en lo privado Todos tenemos mal carácter Que bueno que somos Los honestos lo contamos Yo tengo un carácter endemoniado Sí, sí Y tampoco lo disimulan Tampoco lo disimulan Pero no Pero en realidad Yo no muestro Ese carácter que tengo Claro Por lo general Lo pago con los seres queridos En la privacidad Claro Que es lo peor Y pero sí he notado Que estoy como irascible Pero además Por cosas estúpidas Por cosas de la cotidianidad No es nada importante Mi hermana me decía Pero escoge tus batallas ¿Por qué te vas a molestar Por todo? Con todo, claro Con todo No puede ser Moléstate por algo Que valga la pena En realidad ¿No? Además que mi esposo me decía ¿Por qué estás bravo? Y yo no sé Bueno, pero mira Cuando estamos enojados Con pequeñas cosas Sí Es porque realmente Estamos enojados Por algo muy grande Que no queremos asumir Generalmente, por ejemplo Cuando en el matrimonio Ya no queremos estar más En el matrimonio Y eso es grande Nos empezamos a enojar Porque la comida Porque la pared Porque la ropa Porque Entonces Cuando nos enojamos Sin razón Hay una gran razón Entonces, bueno Ahí deberíamos decir No, no pasa nada No, si estás enojado Si pasa algo Y es posible Que si no lo quieres ver Sea algo muy importante Para la vida de esa persona ¿No? Claro Escucharon todo Lo que acaba de decir El amigo Julio Fíjese que es lo importante Que le hace enojar No, pero me encantó Lo que te dijo tu hermano Eso de escoger De escoger las batallas De escoger las batallas ¿Qué te haces de eso? Por eso me encantó Bueno, yo creo que Lo ideal sería Escoger no tener batallas Ah, ok Por eso quería que lo dijera Porque realmente A ver Lo que se consigue Es poco en una batalla En una batalla Lo que se pierde es energía Pero se gana Poco, poca sabiduría Sí Digamos, gana más El que mira la batalla Aprende mucho más de fútbol Por eso el técnico es técnico El que está fuera de la cancha Y mira el partido Y no el que está jugando Porque puedes ver todo el partido ¿No? Entonces yo creo que Hay que asumir Que hay gente que le gusta Tener batalla Y si alguien quiere tener Una batalla contigo Tú puedes asumir Que esa persona Quiere tener una batalla contigo Pero no necesariamente Tú con él Y tú la puedes observar Y aprender Sin meterte en la batalla Lo que no significa Que si coges batallas Este mal Estamos en un mundo Donde las batallas Son parte de nuestro cotidiano Julio, yo quiero antes Porque ya nos dicen Que tenemos que despedir Quiero leer rápidamente Este escrito De Caterine Fulop Es mi deseo Que con este libro Puedan descubrir La sabiduría del corazón Y el poder que todos tenemos De desafiar imposibles Y apostar por nuestro sueño Esto lo dice Caterine Fulop De Activa tu GPS Claro, porque ella hizo el prólogo Ella vino a una conferencia No tenemos que ir Pero vino a una conferencia En Buenos Aires Donde está viviendo Y contó como Cuando era muy niña Caminaba por Petare Y era una familia normal Tradicional Clase media Y ella sentía Que todo el mundo La aplaudía Y ella usaba Los vestiditos de su hermana Bueno, eso mismo Fue lo que creó Fue siguiendo su GPS Fue siguiendo su GPS Y siguió recolectando aplausos Durante toda su vida Pero aplausos reales ¿Verdad? Porque antes solo se lo imaginaba Toda la suerte del mundo Y gracias por visitarnos Querido Julio La suerte la van a tener ustedes Y van a verlo cara a cara Porque van a llevarse Una experiencia inolvidable Ya lo saben 28, 4 y 8 28, Orlando 4, Miami 8, Nueva York Gracias por estar con nosotros Gracias Julito Y llegó el momento En que yo activo mi GPS Y pregunto ¿Aló Carla? Buenas noches señora Costa Este programa Fue presentado por English Sport El maquillaje de Carla Angola Es cortesía de Donatella Cosmetics Aló Buenas noches Aló Aló Buenas noches Aló Buenas noches Aló Buenas noches Buenas noches